Sigue que seguimos con más amigos por acá vamos iniciando con otra caminata en lo que es la orilla del río Vamos a empezar con una caminata en el río un muy bonito paisaje y vamos a caminar hacia el otro lado bueno no al otro lado del río sino que para este otro lado y por este lado creo que es donde más vienen a caminar a correr porque son las personas porque están mejor arregladito por este lado vamos a caminar ¡Suscríbete! ¡Ah! Y por acá amigos Bueno, aquí como podemos ver Podemos encontrar banquitas para sentarse Descansar Un rato Si anda muy cansado de tanto caminar Y por acá Me encontré con Bueno, estas cajitas, no sé O sea, son para nidos De pajaritos Pero por el momento veo que están muy Muy llenas ya quizás de mucha Mucha basurita que acarrean los pajaritos Ya se llenaron Y por eso las han destapado para Que se salga un poco lo que es la basurita O tal vez ya Ya pasó lo que es la reproducción De los pajaritos Por eso ya la abrieron Y por acá Comidita para las ardillas Amigos Por acá han puesto aquí Vean Esta plaquita En memoria de De Bill Cransport Ha de haber sido un músico Un guitarrista Por acá Donde hacen Fogatas Amigos Para las personas que les gusta venir En lo que son las tardes O noches Pasar un rato por acá Disfrutando en la naturaleza Si ve que mi gente por acá Está muy bonito De lo que es la naturaleza Y a mi siempre Como les menciono Me gusta andar por acá Porque se disfruta Respirando aire fresco Aunque a veces Los zancuditos No lo dejan a gusto a uno Pero Por acá Uno anda bien relajado Amigos Amigos si es de que amigos no olviden de dejar su bonito like y si no se han suscrito a cualquiera de mis dos canales en youtube pueden hacerlo en el salvadoreño forever o adilio vlogs ahí estamos subiéndoles bonitos contenidos todos los días tanto como videos cortos o videitos ya más largos y también allí en tiktok les estamos subiendo también allí unos cuantos y así vean un poquito lo que es el video amigos no se olviden de dejar su like para que así nos siguen apoyando a seguir creciendo más en cualquiera de mis dos canales en youtube amigos y pues ya en el salvadoreño forever ya somos un poquito más de 3 mil y en adilio vlogs ya somos un poco más de mil suscriptores un poco más de mil Si, si vamos a ir a un poco de ahí. Sí, un poco de ahí. ¿Está en el parque de ahí? Creo que hay un parque. Ah, creo que sí. Sí, ok. Sí. Porque está en el parque de la dam, por supuesto. Sí. Sí, es la primera vez que ven aquí, pero... Sí. Este es un poco más o menos, creo. Sí. Ok. Gracias, chicos. Bienvenido. Y por acá acabo de ver que andan unos... Ah, sí, allá van. Unos peces, amigos. No sé si vaya a quedar por ahí grabadito. Ah, ya se fue más allá adentro. Bueno, muy bonito por acá, amigos. Y la verdad, para pescar acá está un poco pachito. Bueno, yo estoy viendo desde acá, hay unas cuantas personas por allá más abajo, que sí andan pescando. Anzualiado. Sí, anzualiando. Y pues allá más, todavía más abajo, se ven otras personas más, que no sé si en realidad es un parque, porque por ahí pues no conozco. Pero, después de acá vamos a salir en el vehículo hacia allá. Vamos a ir a conocer por ese lado también, amigos. Y de eso se trata aquí, andamos conociendo bonitos y nuevos lugares, tanto como nosotros. Y pues mostrándoselos por medio del video, a ustedes también, amigos. Por acá está una araña, amigos. Vean. Y sí está viva, ahí va caminando. Yo pensé que estaba muerta, pero no. Y a mí me gusta mostrarles este tipo de árboles así, amigos, porque se ven bastante exóticos. Son únicos que no en cualquier parte se pueden encontrar. Si ustedes le ponen atención, pues, tienen hasta como un diseño, pues, único, digamos así, porque son naturales. Y, pues, ya los vamos a ir dejando, amigos, con lo que es este bonito contenido. Para no dejarles tan largo lo que son los videitos, amigos, a mí me gusta dejárselos bastante cortos. Y con este bonito paisaje, nos despedimos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!